Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmemes, amigos, en este video, la meta de likes, será solo de 12 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, ya que al lograr esta meta, subiremos la siguiente parte, así que sin más que decir, comencemos. Llega un día más de ir al supermercado, el día de hoy, te has levantado temprano, puesto que tu mamá te ha anunciado, que por fin después de mucho tiempo, podrás ir a comprar, aquella muñeca que viste hace un par de días, te diriges a la cocina, y notas que tu mamá te ha preparado el desayuno, otra vez verduras, si no te las comes no iremos al centro comercial, pero mamá, cómetelas. Salen de su casa, y se dirigen hacia el centro comercial, así mismo estos meses, han sido algo deprimentes, debido a que tu papá recientemente las abandonó, sin embargo, intentas no darle importancia, puesto que en el fondo sabes que era lo mejor para tus papás, llegan al centro comercial, ven mamá, es por aquí, el área de muñecas está en el segundo piso, de acuerdo vamos. Aguarda un momento, porque el piso se mueve. 27 de julio 2015, Hing So China, incidente, madre termina siendo triturada por escalera mecánica mientras hacía las compras. Llega un día más de entrenamiento, durante estos meses, has estado entrenando en la sección de atletismo, debido a que se aproxima una competencia, el día de hoy, ha llegado la hora de salir a entrenar. Aunque aún es algo de madrugada, prefieres la tranquilidad de salir a correr a estas horas, puesto que es mucho más fácil salir a entrenar sin tantas personas. Sales de tu casa, y te diriges al parque más cercano. Sin embargo, al estar caminando por la calle, has notado que al lado de un puente, se encuentra un vagabundo, el cual parece estar en bastante mal estado. Al notar el estado del vagabundo, has decidido que podría quedarse en tu casa, debido a que esta, cuenta con una habitación extra para huéspedes. Venga conmigo señor. La calle es un lugar bastante peligroso. Llegan a tu casa. Disculpa. ¿Podría comer algo? Claro. Pero antes de eso, en verdad creo que debería de tomar un baño. De acuerdo. ¿Listo? Ahora sí a comer. ¿Ah? ¿Dónde estoy? Aguarda un momento. Eso que está en la mesa, es un brazo humano. 12 de febrero 1999. Tachira, Venezuela. Incidente. Dorangel Vargas el come vagabundos. Eres un adolescente. El día de hoy tú y tus amigos, han decidido que después de mucho tiempo, asistirán a la feria del pueblo. Para ti, estos lugares te resultan horribles. Puesto que le tienes mucho miedo a los juegos mecánicos, sin embargo tus amigos te comentan, que no hay nada de que temer, pues los juegos son seguros. Salen de su casa, y se dirigen al parque de diversiones, ya en el parque, tú y tus amigos, comentan cuál sería el mejor para subir. Uno de ellos comenta, que la montaña rusa sería la mejor, sin embargo deciden que estaría perfecto para el final. Pasa el día, y por fin llega la hora de subir la montaña rusa, procedes a hacer la fila. Wow. Eso sí que fue una fila. Subes el juego, y este comienza a avanzar. Aguarda un momento. 28 de septiembre 2019, Ciudad de México, incidente, la feria de Chapultepec. Eres un mecánico. En estos meses, después de bastante esfuerzo, por fin has logrado colocar tu primer taller de autos. En el cual además de autos, también te has encargado de reparar algunos camiones y autobuses, del transporte público de tu ciudad. Durante estos días, has recibido el encargo de uno de tus amigos, el cual te ha comentado que su vehículo, ha estado teniendo problemas en cuanto a la parte de carga trasera. Al revisar el vehículo, te has dado cuenta que este es un poco más grande de lo que pensabas. Vaya. Sí que será un gran reto. Sin embargo has decidido realizar un intento de repararlo, ya que piensas que a pesar de ser un trabajo algo complicado, no es imposible. Después de algunos días en el taller, por fin has logrado reparar el vehículo de tu amigo. Ahora solo falta ajustar unos pequeños tornillos. Con este bastará. Tu vehículo ha quedado listo. Muchas gracias. El día de hoy tengo una entrega, y no puedo demorarme más tiempo. Veamos, veamos. Así es. Tal parece que el pedido es en este lugar. De acuerdo vamos a comenzar a cargar el gas. 29 de enero 2015. Coajimalpa, México. Incidente. Camión de gas termina explotando un hospital de recién nacidos debido a la colocación de dos tornillos de la medida incorrecta. Eres un adolescente. Durante estos días, has estado bastante triste. Puesto que uno de tus amigos recientemente ha fallecido. Es increíble como tu amigo, siendo una persona tan joven, simplemente ya no está con nosotros. Los familiares de tu amigo, te han invitado el día de hoy, al velorio que se realizará en la casa de la familia. Por lo cual, has decidido asistir. Puesto que recuerdas con cariño la amistad que tenían tú y tu amigo. Llegas al funeral. Y notas que en aquel lugar, se encuentran algunos de sus amigos, los cuales también fueron invitados. ¿Lo conocías? Sí. Era mi amigo. Lo lamento mucho. Oye. Necesitamos que salgas un momento. Claro. Aguarda un momento. ¿Por qué estamos formados? 28 de febrero, 2022. Michoacán, México. Incidente. 17 personas son formadas y fusiladas mientras estaban en un velorio. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado. Recuerden que la meta de likes, es de solo 12.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes. Ya que últimamente se han pasado de rosquilla y han cumplido la meta en muy poco tiempo. Así que amigos. Sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.